Yo tengo en este cantón ya 42 años de vivir y realmente en este tiempo ha acumulado mucho aprecio a este pueblo de Costa Rica, a su cultura y también a las posibilidades que yo podría realizar aquí con la juventud, con los niños, a través del Circo Fantástico y usted sabe también con la Oficina de Violencia Doméstica es un largo historial todo eso lo que pasó ahora así, bueno, no lo tomo así como una gran ofensa sí, eran momentos difíciles, yo tengo que reconocerlo así pero yo creo que no están jugando un papel tan importante en la historia que va a seguir yo creo que el circo no ha muerto, no va a morir con eso vamos a superar esta situación Así se refirió Roland Spiliwinmer, fundador del Circo Fantástico en Pérez Celedón, tras las situaciones vividas en las últimas semanas por el desalojo de las instalaciones ubicadas en Barrio El Prado en San Isidro de El General El día del desalojo, don Roland fue detenido por oponerse al desalojo y tanto él como su esposa fueron sacados del lugar con el apoyo de la Fuerza Pública él afirma que estuvo detenido durante tres horas así se expresó de lo sucedido Bueno, yo creo que eso sí era una gran injusticia hacia mí, mi esposa y también hacia el Circo Fantástico con un papel muy importante y yo como, bueno, estoy bastante en la filosofía, en la literatura y poesía yo creo que las injusticias son la semilla también de las guerras todas las guerras empiezan casi siempre con injusticias Sobre las denuncias que al parecer se recibieron por parte de los vecinos manifestó Bueno, yo creo que hay varios argumentos que dicen del ruido así y que había gente extranjera yo no resto mucha importancia de todas estas manifestaciones lo que yo resto importancia es cuando llegan a un fin judicial o cuando hay denuncias concretas pero no había ningún, era al nivel de chismes todo el tiempo de chismes así que en todos los parios existe Ustedes no tenían ninguna denuncia los vecinos nunca se acercaron a hablar con ustedes No, ni la policía tenía denuncias bueno, una vez ellos llamaron a la policía ellos vinieron y bueno, los voluntarios bajaron el volumen de la música siempre se resolvió así y nunca llegó a una denuncia por escrito así pronunciada También criticó que el desalojo se hiciera rápidamente sin darles tiempo de buscar otro lugar El problema era una de estas grandes injusticias que nos desalojaron muy rápidamente de pronto así, casi sin aviso así teníamos 15 días de empacar y buscar y eso es imposible con todos los chunches que teníamos en el comedor así, herramientas del circo y así y entonces, porque yo no entiendo todavía esta prisa que hicieron porque nos dieron un tiempo de un año de buscar otro lugar de ver cómo podemos financiar un edificio, alquiler, algo así yo creo que esa era parte de una gran injusticia y no, no había razones ¿Cuándo inició ese proyecto? Este empezó con el proyecto para el joven trabajador de San Isidro en el año 1995-96 formamos la Asociación Vida Nueva y el PANI que antes estaba con este proyecto con Francisca Villanueva así, dio el proyecto completamente a nosotros entonces, tomamos la responsabilidad en el 96 ¿En esas instalaciones? En estas instalaciones, sí por el desalojo acudieron al Tribunal Contencioso Administrativo y presentaron dos recursos de amparo están a la espera de lo que resuelvan las autoridades la Asociación Vida Nueva